Dime que vas a hacer Después de la uni podemos ver No te quiero comer Eres el fuego Cuando me tocas quemas mi piel Muel Cuando no me tocas Bebé Dicen que tú a mí no me conoces Yo soy el dealer que le escape a ti la otra noche Escápate conmigo, voy a hacer que goce No pidas permiso, va a vir antes de las 12 pm Sé que quieres verme Avisa con tiempo y te recojo en la BM Dime a qué le temes, dime a qué le temes Es más, no voy en la jepeta, te busco en la KTM Sé que tú estás desorientada Porque tus amigas me miran con maldad Eso no es nada, a ti te puedo dar Como también a una de ellas yo le puedo dar Me gusta que nunca me conoces Tengo más motivos, pero inventamos un par de poses Mami, entonces vámonos de aquí No quieres que te cojas pena, entonces no me mereces Muel, después de la uni podemos ver No te quiero comer Muel, eres el fuego cuando me tocas quemas mi piel Muel, cuando tú me tocas Muel, eres el fuego cuando me tocas, bebé Te saco de ti como mecánico Te doy orgánico, mami, no tengas pánico Yo soy un sádico, chingón, pero no cínico Tiene calor, pero déjame el abanico Apagao, fui yo sudao, no salía irrao Pico de señal, mami, me deja conectar Apagao en la cama Me pido el gas porque se queda sin gas Tú eres una mala y yo soy un malo Mami, vente, te doy con el palo Saco la cuarenta y por ti yo jalo Esto es un asalto, todo lo que tengas, dalo, dalo Yo te muerdo y te agarro De la cama yo te amaro Y tú no vives un charro Si sigues hablando mierda, estás buscando un disparo Yo te muerdo y te agarro De la cama yo te amaro Y tú no vives un charro Si sigues hablando mierda, estás buscando un disparo Yo sé que no te gusta que yo te mienta Solo te gusta cuando vos que lo sientas Las ganas que tengo por ti se incrementan Me puse un condón saborizado de menta Esta noche entera nos vamos pa' hacer la cuenta Esa parte mía nadie y ella se lo cuenta Yo te voy a llevar al mundo entero y conocerte No le digas a nadie que esta noche voy a comerte Tú me tienes loco enterita y yo quiero recorrerte El cuerpito estoy entero para siempre voy a tenerte Si tú no lo entregas yo voy a morderte Pa' que me lo entregue y sola va a quererme Dime si a fallarme tú vas a atreverte Avisa con tiempo y te recojo el lado de mí Dime que le temes Dime que le temes Emmanuel Viva la gente y pero tú no lo entregues Pa' que me Música Viva la gente y wraz Toma